El material que hay, que también es algo que ahora cuando estéis en los talleres, pues esto era lo de la programación, esto era lo de los objetivos, esto era lo de los retos que hemos hecho. En el fondo, toda la documentación que tenemos es solamente el sostén en el que vamos a ir depositando y poniendo en común todas las cosas que vamos trabajando. Este es un mural hecho por Sabatorio Cibeles, de Canarias, en el que lo que se planteaba era conseguir que los espacios educativos también sean centros del siglo XXI más amables y más interesantes para los niños, en los que hace un trabajo, digo para los que trabajáis desde Bellas Artes, en que hace un trabajo en que los niños hablan de sus ilusiones, sus sueños, de lo que quieren hacer, a partir de ahí van haciendo sus bocetos y a partir de ellos se ponen en común. Bueno, hacer esto para los niños, imagináis de primaria, es todo un reto. Entonces dice, madre mía, decirle a vuestros padres que vengan que nos tienen que ayudar. Y ya tenéis ahí a todos los padres entregados dibujando, haciendo y tal. Y a partir de ahí se van generando muchos espacios. El documento metodológico del programa MUSE, lo único que quiero que tengáis presente, ¿quiénes de aquí lo han leído? Yo lo vi por encima, realmente. Vale, muy bien. Es un documento, el primero se elabora en el año 99. Menuit planteaba que, a ver, un artista, un músico de violín tiene un método. Y es, y tienes que tener una disciplina de qué, para qué, por qué y cómo quiero hacer las cosas. Entonces, ellos cuando se juntaron, lo primero que hicieron fue un documento metodológico, unas guías que se han aplicado en los 11 países en los que está el programa y que algunos de los que habéis participado en los encuentros internacionales es, a pesar de que somos muy distintos, con realidades educativas diferentes, cuando vamos a un pole y a una sesión MUSE, sentimos que estamos en el mismo proyecto, ¿verdad, tíneos? Es algo que digo, pues te parece un dado y es fruto de que todos trabajamos ahí, ¿no?, para hacerlo. Entonces, bueno, estos son los principios fundamentales. El arte es motor de la construcción de personas, grupos y comunidades, con un sentido muy arcior del concepto de arte. Que hay que recuperar todo el tema de la comunidad educativa, en el que todos pongan parte de ese proceso. Todo el tema de la participación activa. La Fundación está trabajando ahora en la creación de lo que son espacios con la plataforma de organización de infancia, de participación de los niños y niñas, porque en muchos de vuestros cohes hay delegados y cuando hablas con los niños te dicen «Mi tutora me ha elegido delegado». A ver, los procesos de participación muchas veces son, bueno, este, que se porta bien, las notas, y generar espacios de participación es muy complicado, es muy complejo y es algo a muy largo plazo. Y desde el principio ya planteaban que era algo que tendríamos que ver. Cuando uno está trabajando todos esos elementos y tú tienes que ver quién te ayuda, quién apoya, ahí estás generando también todo el tema de participación. Y al final los niños empiezas a ver moralmente quiénes son aquellos que tienen un cierto liderazgo para trabajar en la comunidad. Luego estamos eligiendo a niños y niñas que son aquellos que nos representan. Es decir, los chavales que van a venir a este encuentro y al próximo son chavales en los que les han elegido sus compañeros en el proyecto que estamos haciendo en Senegal, de construcción de aulas y de centros escolares, letrinas básicamente, que es donde llegamos más, porque las escuelas en Senegal, como en muchos países de África, se les obligan a hacer los aseos, los servicios. Entonces, bueno, con todo esto conlleva que hacer el espacio y no hay ninguna infraestructura. Cuando inauguramos una escuela, quien más son el representante que han elegido los niños de esos centros que han participado. Ayer hablaba de la escuela Fuenlabrada, porque algunos son de Fuenlabrada, y tenemos un centro de 1.100 alumnos que cuando era ministro B.E.R. en España, y hablaban sobre todo el tema de la excelencia y aquellas cosas, ese colegio fue el tercero en cuanto a resultados académicos de todo Senegal, pero era el tercero siendo el único público en una lista de 20 centros, porque allí estamos hablando de otros modelos. Con lo cual es muy importante todo el tema de la inclusión social, desde el principio, y eso yo creo que lo conocéis, lo que educar es mucho más que enseñar y siempre es esa visión que tiene que tener el artista hacia ese niño, su familia y la situación. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque algunos quieren hacer el diagnóstico, algunos se vuelven psicólogos y algunos enseguida dicen, este niño es que tiene un problema de conducta, este niño, es decir, el artista, lo único que hace es generar procesos, si se detecta algo lo que hay que hablar es con el tutor, pero hay que tener mucho cuidado en hacer cualquier tipo de aseveración, incluso que seas psicólogo o que puedas tener porque no tienes las herramientas, y eso hay que tener mucho respeto para hacerlo. La relación dialógica del educador educando. José Chu, yo creo que ahí te paso la palabra, porque es la clave, ¿no? La clave, es decir, la relación asimétrica del adulto con el niño, es muy importante para repitir muchos de estos comportamientos, pero evidentemente los adultos también tenemos que adaptarnos, para ser eficaces tenemos que adaptarnos a lo que los niños son y quieren. Y por lo tanto, esa es una relación que es la que, si no es un diablo, si no es una relación en la que a los pueblos, es completamente el que el adulto consigue todos los sistemas y le prefiere a él, y que repita lo que dice, pues está consiguiendo el que va. El tema de la intervención grupal, y con esto ahora me viene, cuando hacemos los días de puertas abiertas, el otro día lo vimos en Ceuta y en otros sitios, hay algunos artistas que de pronto les da el subidón de la perfección. Entonces, ves a los niños allí ensayando, y entonces les marca la línea, es tú aquí, y los coge tú aquí, porque hay que hacerlo perfecto. Bueno, nunca podemos tensionar a los niños como haríamos con compañeros adultos cuando estamos haciendo un montaje artístico. Los niños tienen su proceso, su momento, y en cualquier actividad lo mismo, para hacerlo. Y además, nunca, como reflexionemos desde el déficit, que en esto de verdad es que sois muy optimistas, porque cuando mandáis los informes, son más informes de incidencias que informes de cosas positivas, ¿no? El otro día leí a uno y decía, no ha pasado nada malo. Lo hay estupendo. ¿Por qué tenía que pasar algo malo? Es decir, ¿por qué pasamos en negativo? Me encantó cuando hablabas ayer, porque si lo normal es que todo sea en positivo, pero nos fijamos siempre, comentamos algo, en lo que no funciona. Este niño que se me sale del grupo, este que no sé qué, este que no me hace, este que tal, bueno, ese niño lo que está buscando es un espacio para él, ese niño tiene otro ritmo, ese niño está observando, porque hay algunos niños que lo que quieren es observar y después deciden qué hacer, que quieren ponerse, pero eso nos ha pasado a todos. De hecho, cuando habéis venido todos, os vais sentando en el mismo sitio prácticamente que de ayer, porque tú desde ahí, por lo que sea, yo ya que veo a los demás, yo ya que sí tengo que salir, ya salgo corriendo, digo, y hay chavales, lo que pasa es que cuando nos metemos en un aula, todos queremos que hagan el mismo. Entonces, hay desde el arte, yo creo que en ese conocimiento deberemos aportarlo. Cuando inauguramos una de las escuelas en Senegal, que tenía una dotación muy buena y escolarizan con 50 niños en primaria en las aulas y nosotros teníamos los bancos y tal para 50 niños y en la inauguración había sillas de estas de los bares de verano, de blancas y de restos un montón. Y digo, ¿de verdad? ¿De qué aspecto? Estar aquí cuidando la estética para vamos a hacer un vídeo y todo esto. Entonces, me dijo el director que, como habíamos sido muy generosos y el aula era grande, pues podrían meter más niños. Bueno, te desconecta un poco de cómo nosotros vemos. Pero a continuación me dice, claro, que lo que hemos hecho muy mal es lo de la pizarra, ¿no? Yo veo una superpizarra y me dice, claro, porque me habéis puesto una. Y hay cuatro paredes. Y yo tengo niños muy diferentes. Es decir, y la mayoría de los profesores que estaban allí no habían hecho magisterio o el grado de educación. Son chavales que cuando van a la universidad, en el segundo año les proponen que si están un año como profesores en zonas rurales, les becan los otros dos años de carrera. Digo que son cosas en las que dicen, no, cada uno lleva un ritmo y yo necesito ir adecuándome. Son algunas anécdotas. Es, partemos siempre de dónde puede venir. Me acuerdo de la niña esa con síndrome de Down que bailaba contigo. Es que otros hubieran dicho, bueno, esta niña tiene síndrome de Down, que la pueden dar, que no sé qué. Y Dene dijo, ¿por qué no? Ya bailará conmigo que yo voy a tener cuidado y al final bailaba. Y tenía un don para... Bueno, demos esa oportunidad siempre desde la posibilidad. También superemos ese déficit con los profesores. Ahí está, profe, cómo es. A veces les dais por perdidos antes. Pero igual que los profesores os dan por perdidos a vosotros. Es decir, ¿pero qué vamos a hacer con estos? Mira qué pintas. No, es, demos esa oportunidad de, ojo, qué escuela tuvo que tener, cómo debió de ser su formación musical para que tenga uno herido en frente del otro, qué cosas tuvo que memorizar, y vamos entre todos a ver qué podemos construir juntos. Y de eso se trata cuando hablamos de esto, ¿no? Bueno, luego, todo un elemento de lo que es más el área de animación sociocultural, de espacios de ocio y tiempo libre, que es incorporar en el espacio del aula otras metodologías, ¿no? Claro, todo esto Minouin lo iba planteando en el año 99, es decir, hace más de 30 años ella hablaba de todos los procesos socioculturales y estos elementos que en algún país en Europa y en muchos países latinoamericanos, porque en eso yo creo que en Latinoamérica hay una visión de la creatividad del arte y es algo que se percibe, es decir, en algunos encuentros que hemos hecho con la Organización de Estados Unidos Americanos que para presentar lo que es el programa Museo en Latinoamérica, y digo, menos mal en el primero, digo, menos mal que me tocaba hablar la última, porque si no con mi intervención hubiera hecho el ridículo, porque ellos no necesitan esto, lo que necesitan son recursos, creatividad, arte, bueno, yo creo que, y que tal, lo hay, es decir, allí el elemento que se trabaja en la educación va muy vinculado a todos estos procesos que nosotros estamos trabajando, ¿no? A veces es esta vieja Europa la que estamos olvidando esos procesos que surgen de la unión de lo intelectual y del corazón y vamos más a los libros o solamente a contenidos, ¿no?, para irlo viendo. Todo el tema de concienciación, de sentido crítico, y por eso también siempre es, cuando un niño no participa posiblemente es que no le gusta, entonces es, no es que una actividad, esto me va bien, esto me va mal, tengo que ir probando continuamente, ir experimentando, ir haciendo, si el niño se divierte es un niño que está atento, que está entregado. Y luego hay artistas que son maravillosos, porque como un año te ha ido muy bien una actividad, al año siguiente clonas la programación y vas a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que los niños ya se lo han contado, unos a otros, en el recreo, y entonces es, ya ha hecho lo que hizo contigo, ya ha hecho no sé qué, toda la magia de la sorpresa, de la experimentación, ya se ha perdido. Incluso de una semana a otra, el niño ya sabe qué vas a hacer, porque eso ha corrido. Con lo cual es, lo que tienes que tener claro de la programación, y esto lo veréis también con José, es, lo importante de la programación es qué quiero trabajar y qué contenido. La actividad prácticamente la tenéis que cambiar, de un día a otro y todos los días, porque los niños saben, ¿cuándo vas a hacer esto? Ya no tiene, porque entonces lo que estoy haciendo es replicando una cosa, y ya estoy imitando y copiando. Entonces, bueno, eso es un reto que hay que ir haciendo, ¿no? Todo el tema de la creación, la innovación y creación artística y cultural, y lo tenían muy claro los primeros colaboradores de Yehudi, el tema de la utopía. Ahora, pensemos que es posible y trabajamos con ello, ¿no? Con José, si hemos tenido esta semana una historia sobre la utopía, que al final, si nos sale bien, vamos a marcar un gol en la comunidad de Madrid, a una administración muy rígida, pero es el tema, si el no ya lo tengo, este niño no se puede, esto no hay. Cuando empezamos a trabajar con el ministerio, en los centros específicos, en Ceuta y Melilla, que nos lo propusieron así de golpe, yo dije, uy, vamos a fracasar. Hasta aquí hemos llegado, porque trabajar en un centro específico es muy duro. Fue yo por allí a la compañera, ay, que no la veo. Digo que trabajar en un centro específico es muy complejo, cuando tú no tienes ningún hábito, y que artistas llegaran de pronto a trabajar con esos niños, ¿no? Y en la primera reunión de evaluación me dijeron, uy, es maravilloso, porque es que no tienen ni idea de qué hacer con los niños, no tienen ni idea de lo que le pasa a los niños, digo, no sé si eso es maravilloso. Pero que me dijeron a continuación, que como no tenían ni idea de qué hacer con los niños, no sabían cuál era en el diagnóstico los límites que tenían esos niños. Y como no sabían los límites, pues se atrevían a hacer cosas desde ese sentido del arte, pero también desde ese compromiso personal y ante, cuando ves a un niño o una niña, en el que lo que te entra es un sentimiento que te conmueve y entonces, bueno, desde ahí. Cuando tú vas a un especialista, te dicen, no, este no hace, este tal y cual. Entonces, bueno, tengamos mucho cuidado por dónde ponemos los límites, ¿no? Y no renuncimos a esa utopía, ¿no? Digo siempre lo mismo, lo habéis oído, pero tuvimos una profesora en un colegio en Madrid, en el G.M. Vera, que dijo que el museo entraría en su aula por encima de su cadáver, porque ella cerraba la puerta y se acogió la libertad de cátedra. Bueno, puede pasar. Pero como se había probado en claustro y era algo que estaba dentro de la programación general del centro, que esto es el elemento innovador del programa, pues el director dijo, pues esto se hace y hay que hacerlo. Claro, aquella persona muy asertiva no estaba. Entonces, estaban los niños, estaba el artista y ella estaba corrigiendo y algunas veces se llevaba alguna novela o la revista o la semana, estas cosas, ¿no? Porque ella marcaba su territorio. Y un día se obró el milagro. Le dijo al artista que eso que has hecho es muy interesante. Mira, en vez de hacer eso, ¿por qué no haces esto otro? Que a mí me vendría mejor. Ya está. Fueron dos años, pero es que esa es nuestra labor. Cuando hayamos conseguido que todos los docentes hayan asumido la metodología, la forma de trabajar y hagamos integrado todo esto de los distintos aprendizajes, de la forma de incluir el arte en la escuela, nos quedaremos sin empleo porque no seremos necesarios. Mientras tanto, y ese es el reto, y por eso también cuando a veces consiguen los resultados en un centro y es un centro que logra simbuir a todos sus profesores y es un centro que tiene estabilidad de claustro, que tiene un perfil de alumnado que no es muy complejo, en ese momento hay que decir bye, bye, hay que dejarlo porque ya lo hemos conseguido y porque tenemos que empezar a implementar en otros sitios donde me necesiten. Y también es algo de irlo viendo. Claro, si la realidad cambia, si de pronto van nuevos profesores, bueno, tendremos que verlo. Pero nuestro sentido como artistas no es ser el artista definitivo en un centro que algunos quieren. Dicen, es uno más del claustro. Digo, pues nada, que pase a la oposición, que este año hay o no y que se prepare. Eso tenerlo como muy en cuenta y cuando hacemos el proceso de selección, el otro día se lo comentaba compañera también ahí en Ceuta, cuando estábamos, ¿qué les decía? Si uno quiere hacer esto mientras pasa, no es esa la labor para irlo haciendo, ¿no? Y luego incorporar todo el tema de programación y evaluación y comprometerse con la convivencia social e intercultural, ¿no? Es decir, la realidad que hablaba Menú genera ya de una Europa muy compleja y abierta y social, pero cada vez más estamos ahora ante una realidad totalmente desbordada en que los movimientos xenófobos y racistas avalados por algunos grupos están fomentando algo muy complicado cuando lo que estábamos en un espíritu de concordia, ¿no? Bueno, las tres dimensiones que siempre se trabaja en el programa MUSE, el eje del programa no son los artistas, lo siento, sois invitados en los centros, tampoco son los centros porque sin un artista no puede haber, en Canarias tienen muchísimas dentro del currículum tienen más horas para realizar todo lo que es el área artística que en otras comunidades autónomas, pero lo hacen los propios docentes. Nosotros también reivindicamos que este tipo de actividades quien lo tiene que hacer es un artista, es decir, porque lo puede hacer un docente, claro, pero tiene que ser alguien que tenga ya otra mirada y sobre todo que tenga otra experiencia fuera complementaria con el trabajo que se hace en el aula, porque si no lo que hace es reproducir y lo que estás utilizando son otras técnicas y luego esa dimensión social. Bueno, el modelo incluye todos esos elementos que son los que tenemos que ir abordando y trabajando, yo creo que son cosas obvias que las incorporáis en el centro y que hoy en día está muy vinculado con el trabajo que se hace. Nosotros en estos momentos estamos muy en la línea de la actual ley de educación, yo creo que recoge mucha parte del ideario en MUSE, de hecho, cuando se estaba elaborando y cuando, bueno, en algún grupo de trabajo, en alguna cosa que decíamos pues es que esto es muy MUSE y esto no es porque el MUSE esté dando pautas, de alguna manera siempre decimos que la visión de Yehudi es que fue capaz de recoger cosas que estaban, que ya se estaban trabajando, agruparlas y la idea del MUSE es que eso lo trabajemos en equipo con una intencionalidad, porque cuando uno dice, uy, a los tres meses hay centros que hablan de los buenos resultados del programa y digo, no puede ser, no puede ser porque no hemos podido hacer nada, pero hemos aglutinado todas esas energías que a veces estaban dispersas y le hemos dado una intencionalidad y eso es un poco lo que pretende la metodología al canalizar con alguna forma de trabajo, ¿no? Me acuerdo en Barcelona, antes de la pandemia hacíamos la formación de los docentes, esos días tan maravillosos antes de que lleguen los niños, que antes eran muchos, una semana, diez días, y ahora cada vez son menos, ¿no? Entonces, uno de esos días lo que se empleaba era para hacer el trabajo del programa MUSE, ¿no? Había algunos que decían, uy, con todo lo que tengo que hacer yo en el aula antes de que lleguen los niños, y era, pues, ¿qué tienes que hacer? No es que tengo que quitar los trabajos del año pasado, tengo que decorar el aula, tengo que preparar, tengo que hacer... Bueno, lo ideal sería que cuando el niño entre, sea un lienzo en blanco, y él decida su espacio. Por lo tanto, lo que estamos planteando es un enfoque distinto, en el que tú no lo des todo hecho, sino que veamos cómo queremos irlo construyendo y irlo queriendo hacer, ¿no? Bueno, pues, de todos estos elementos es lo que recoge la metodología, ¿no? Bueno, los ámbitos de los que trabajamos, y luego, bueno, pues, tenéis el documento, que lo que os invito a que lo leáis, teniendo en cuenta también que la terminología los puede chocar en algunas palabras, pero que está adaptada a lo que son las normativas en 11 países, pues, en el que, pues, por ejemplo, en Portugal y en Italia también, los centros de primaria están siempre adscritos a un centro de secundaria y el que manda siempre el director es el del centro de secundaria. Eso también está hablando de un modelo educativo en el que hay un concepto a la hora de abordar la educación. Cuando hablamos de la diversidad, tal y como la recogemos, estamos hablando de una diversidad y una desigualdad que está en función de un tema económico, de un tema de precariedad laboral, salarial, desprotección y vulnerabilidad. Y esa es una diversidad. Pero también hay una diversidad cultural y étnica de niños que vienen de familias de otros países con otros conceptos culturales. Y también hay una diversidad física o psíquica y falta de incluir, porque he visto que he copiado no el de este año, sino el del año pasado, la diversidad del territorio. Desde hace ya cuatro años estamos trabajando para llegar a zonas rurales, centros rurales agrupados, en donde los niños y las niñas tienen mucho menos accesibilidad a muchísimos recursos. Y todo esto, verlo siempre desde la visión. No es un problema la diversidad. El problema es no tener recursos para abordarlo. y entonces es un tema de recursos para poderlo hablar. Bueno, yo habría algún otro elemento que os quería comentar. y luego viene también lo que son esquemas de principios muy ligados a la que son la animación sociocultural y bueno, no voy a extenderme porque entonces es que no sé si estaba sí, algunos nos dicen que si cuando se puso de moda todo lo que era inteligencia emocional que si nosotros en el museo trabajamos la inteligencia emocional. Digo, pues no sé. Cuando nos dicen ahora que está como muy en boga todo el tema de la igualdad de género y tal que si nosotros trabajamos esto. A ver, es que no tengo que decir que yo trabajo esto, es que lo hago, ¿no? Es como cuando a algunos le dicen ay, es que tú nunca me dices que te quiero, que me quieres, que tal y cual y bueno, te lo estoy demostrando todos los días. Yo creo que no te tengo que decir te quiero, te quiero, te quiero, porque ¿cuántos nos dicen te quiero, te quiero, te quiero? Y luego está que vimos anoche, ¿no? El trabajo tan duro que compartiste y Solga y Mosés. Bueno, no hace falso. Eso es elemento. A partir de la metodología nosotros lo que se elabora es una, la programación y no sé si todos habéis visto el modelo, voy a intentarlo hacer un pelín más pequeño, solamente por comentar algunos elementos. Ay, esto es apasionante, de verdad que me tenéis contenta. algunos dicen ya le he dado esta parte de los datos al centro para que lo complemente y lo otro ya lo hago yo. Eso no es trabajo colaborativo. Las líneas paralelas no se juntan en el infinito. Esto es juntarse y trabajar juntos la información. cuando la jefatura de estudios me dice cuántos niños tengo y cómo son los niños lo que tengo es un número. Cuando en una reunión desde el equipo directivo me dicen el número de niños lo que me dicen es qué perfil tienen y cuáles son las características de esos niños. Porque yo puedo tener niños que sean de familias gitanas normalizadas y eso no tengo que tenerlo en cuenta en mi programación. Cuando tú te dicen que tienes niños de otra etnia tú les dices en qué trabajan las familias de dónde son y eso es un dato que a ti te ayuda. Cuando tú le dices de qué países son no es lo mismo que sean de Brasil de Argelia de Argentina de Venezuela porque los niños y esto lo vemos mucho en comunicación verbal incluso en la forma de hablar dependiendo de las raíces culturales que tengas hay algunas formas a nivel de comunicación que son diferentes es decir a un niño en Latinoamérica no le puedes subir en tono de voz y es siempre cariño mi niño tal porque en cuanto cambias de ahí el niño lo que siente es una agresión muy fuerte si a un niño argelino que yo trabajo mucho con argelinos tú le dices mi niño cariño automáticamente tienes ahí a toda la comunidad el niño no te va a hacer caso y el niño va a sentirse totalmente amenazado y además es que en ese tono ellos bueno porque son otros códigos por eso es importante que cuando hagamos la programación estemos todos y todas juntos en el trabajo ¿no? cuando yo estoy hablando de otro elemento que pedimos es si son cristianos o son musulmanes a ver algunos dicen yo no le pregunto a los niños su religión y dices a ver estos no son documentos públicos ¿vale? pero si yo sé que son niños que tienen una determinada religión yo sé que tengo que trabajar de una determinada manera y tengo que tener en cuenta en Ceuta y Melilla lo tenéis totalmente asimilado cuando estamos trabajando bueno en Barcelona que ya la mayoría también es bueno saberlo porque si no estás metiendo y cuando las primeras veces que fui a Ceuta que yo creo que todavía lo hace la fe autónoma hacen el festival del certamen de villancicos pero todos los niños que cantan en el certamen de villancicos y que ganan son musulmanes yo creo que algo en el camino no hemos entendido es decir a mí me chirría un poco ¿no? o un una directora en un colegio en Murcia que dice es que claro tengo todos los niños vienen ya de familias magrebí que son temporeros de la zona y claro tengo un problema con el comedor y digo ¿cuál es el problema? y claro es que tengo que meter una dieta que no haya cerdos digo ¿y cuántos niños tienes musulmanes? dice pues el 90% digo pues el problema no lo tienen los niños los tienes tú quita el cerdos es que son cosas no es que no es que qué digo que por eso es importante que todos esos datos los los estéis algunos cuando le pregunto habla con el director y dice es que no sé quién es si hubiera estado en esta reunión porque lo hubiéramos tenido ya sabría quién es el director quién es la jefatura de estudios quién es secretaría que te tiene que poner el sello al certificado de horas todo esto tiene una intencionalidad no penséis que es un papel nos llaman papelotes cuando nos mandan el correo decir papeleo FIME no yo creo que es la sistematización que hay algunos que trabajamos esto es un proceso que hemos cambiado este año el programa MUSE plantea 10 objetivos que hay que irlos trabajando esos 10 objetivos a lo mejor es que estás concedido vale estos 10 objetivos tienen que ser hablados con todo el centro pero esos objetivos los tenemos que vincular también con las competencias que se tienen que trabajar en los centros y además llevamos dos años que lo vinculamos también con la agenda 2030 entonces bueno en el fondo estamos hablando de lo mismo que son de las cosas esenciales pero es darle una intencionalidad a por qué hago las cosas y por qué hago esta actividad y además todo esto tenemos que aunar espera un momentito con lo que son que pedimos a continuación con lo que son los objetivos del centro es decir que aquí lo tenéis lo que son los objetivos del centro también lo tengo que trabajar el año pasado creo que fue en el Gonzalo en Cabo que estaban con el tema de la vuelta al mundo entonces parecía que el claustro y el director estaban todos la vuelta al mundo la vuelta al mundo ¿cuál se va a ser en el cano? bueno la vuelta al mundo no fue sino el primer proyecto de globalización y eso entra de lleno con los ODS con lo que es la agenda 2030 con una revisión cultural de lo que pudo ocurrir con quienes eran de Extremadura realmente los que se subían en los barcos es decir qué estrato social era que hallaba y eso dio pie a un montón de cosas y elementos para hacerlo todo eso se podía trabajar y vincular con lo que eran los objetivos es decir que no digáis hay hecho esto y lo tacháis hay he trabajado esto y no lo tenemos que verlo todo cuando uno va a escuchar un concierto y yo lo descubrí hace muy poquito yo iba a los conciertos y los los escuchaba como en plano como una foto escuchaba la música y un buen día después de un aprendizaje con Salomé de pronto dije ah entra el violín entra la flauta y lo vas viendo digo no sé si todos bueno yo ojo eso es precioso entonces esto es lo mismo lo que yo hago en el museo el taller y mi actividad es la parte de un todo que está conectado con todo lo demás no tienes luego que hacer que hay algunos que en los informes dices a ver esta competencia la ha trabajado de esta manera con este grupo con este otro de esta manera y son informes interminables para quien los lee que para el que lo hace mucho más lo que tenemos que hacer es una visión de conjunto que hemos logrado que hemos avanzado y que hemos ido trabajando este año hemos incorporado el tema de los retos que ayer hablamos un poquito de ellos lo que esperamos es que nos vayáis proponiendo otros muchos retos para hacerlo bueno el resto de la documentación pues tenéis ahí y lo que este año también hemos incorporado aquí es todo el tema de algunas fechas cerradas ya desde el mes de junio este modelo de documentación este año el reto que se planteó la fundación es que lo tuvierais en el mes de junio con lo cual en el mes de junio ya sabíais que eran estas fechas ahora algunos dicen uy si nos lo dijiste hace tiempo sí pero como no lo apunté dije pues ya cuando llegue bueno yo creo que tenemos que acostumbrar también a todo esto de este calendario colectivo antes esto Federico que me entra mañana lo decía decía que teníamos un calendario colectivo que cuando sonaban las campanas en un pueblo sabía si es que había nacido alguien o que había fallecido o que había un incendio y cuando en África según sonara el tambor sabíamos también lo que estaba ocurriendo y ya después pasamos a una a unos calendarios en la escuela no sé qué y ahora cada uno tenemos nuestro calendario particular y ya estamos en nuestro mundo cuando pensamos que la televisión era mala porque la familia se juntaba en mente en torno al va o va o en torno al fuego para charlar pues ahora se juntan a ver la tele pero ahora cada uno está en su mundo en su habitación bueno pues todo esto veamos como podemos volver a hacer esa agenda colectiva hemos planteado también como reto que personas de la estructura de la fundación que algunos lo estáis viendo vayan por las distintas comunidades y otros artistas que tenemos formadores y vayan haciendo formación no tanto de lo que es el MUSE y contarlo sino de cómo puedo vincular el MUSE con lo que es el plan de convivencia cómo lo puedo cotejar con otros programas que hay en el centro cómo puedo desarrollar aparte hay actividades palanca del programa PROA bueno un poco en estos niveles todo el tema de formación y capacitación digital estrategias para trabajar con las familias bueno esta es la idea de esto antes lo trabajábamos mucho a través de los centros de profesores y recursos pero ahora como la mayoría están desapareciendo y todo es online nosotros reivindicamos que el trabajo que hacemos no puede ser online también tenemos muchos recursos online mucho material pero bueno nosotros queremos trabajar como lo experimental que creemos que es lo que va transformar y este año hemos incluido un calendario con fechas de las sesiones porque alguna administración nos ha dicho que necesita saber qué día está el artista en el centro entonces hemos dicho pues no hay ningún problema ahí tenemos el calendario para hacerlo luego va ese día al centro y dice ay es que este día no hay digo claro es que ayer domingo hubo elecciones este fue colegio electoral y hoy no hay cole no pero es que tenía sesión bueno digo que hay una cosa también a veces es de esa casuística si uno quiere ir a hacer una visita a un centro pues llame al equipo directivo y le diga me confirmas que hay y puedo ir a verlo antes teníamos tiempo de ir a los centros de hacer seguimientos y ahora no tenemos tiempo para hacer todo esto y que no os perdáis en algunos encuentros nos pedisteis como un manual de supervivencia ¿vale? entonces nosotros siempre decimos que los artistas es autónomos sois profesionales independientes y tenéis que saber realizar vuestro trabajo pero bueno como ya hay mucho roce y mucho cariño hemos hecho un manual para artistas colaboradores en los que tenéis todo este mundo apasionante de cómo hacer mi factura cómo hacer trabajar con Hacienda la chuleta de en qué fecha tengo que presentar qué y por qué para hacerlo hay artistas que están contratados por la fundación con contrato laboral y hay otros artistas que son artistas autónomos que tienen su compañía y que son profesionales para hacerlo que ya sé que ya sé que os da mucha pena que dicen es que esta no le pagan al artista las horas de reunión no sé si a los profes os lo pagan ¿os pagan las horas de reunión? ¿hace parte? claro entonces es lo mismo cuando un artista entra a formar parte de la fundación tu trabajo es reunirte con los tutores reunirte con equipo hacer la programación hacer el informe y tal y eso todo eso es el compendio del trabajo cuando uno está entrando no batillo dedica un montón de horas porque de entrada dices sí 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 lo conozco todo y luego empiezas a ver bueno mala suerte cuando uno lleva ya mucho tiempo es una cosa muy mecánica porque ya sabes en qué momento estás y vas ir trabajando como genios no somos ninguno nosotros lo que os invitamos es a que entréis en la página web y miráis las programaciones de otros años de otros artistas de alguien que tiene tu misma disciplina porque te va a ayudar a verlo pues hay programaciones de capoeira de otros años de música de circo no digo que hagas un plagio que queda feo pero te van a dar ideas que tú adaptas de cómo tú lo trabajas y entonces de forma te da mucha más seguridad porque ya sabes lo que funciona muchos dicen bueno como voy a llegar al centro voy a lo primero es que nos conozcamos y digo mala suerte porque los niños se conocen no le dices a los niños como te llaman tienes que ver qué estrategia se elabora para el primer día que llegue ya tienes que conocer los nombres de los niños ¿vale? es ahí el tema del acceso y y bueno y aquí tenemos lo que os comentaba ¿no? solamente para que veáis que algunos te llaman y te dicen cuando le dices que todo esto está en el manual dice ya pero es que no tengo mucho tiempo de leerlo ¿me lo puedes explicar? digo ¿por qué piensas que yo tengo más tiempo? ¿vale? no obstante no obstante para ayudaros hemos creado ese espacio los miércoles creo que es de dos a sí de dos y media a tres y media en la que José como coordinador pedagógico artístico atiende todas las dudas que podáis tener Hermis que acaba de entrar como artista se ha conectado y entonces bueno son desde cosas concretas yo os invitaría a todos los nuevos a que aunque no tengáis ninguna duda porque a veces cuando no sabes si es todo tan inmenso no tienes ni tiempo de saber qué duda te conectes para ver qué va uno aportando o diciendo ¿vale? bueno aquí tenéis y esa parte apasionante también de lo que son los certificados de penales es que no hay es que vais a trabajar con niños y tenéis que antes de hacerlo tenéis que presentar luego está muy bien yo es que te lo manté ya hace un año bueno la administración dice que el certificado de penales es válido cada tres meses es decir es solamente válido hasta el momento en que lo haces y luego le da una validez con lo cual es cada vez que cambiamos de curso escolar y cada vez que cambiamos de año hay que volver a hacer otra vez el tener el certificado y no es negociable porque no lo no lo no lo piden y porque eh aunque os sorprenda y yo nunca hubiera dicho que pudiera pasar tenemos este año eh tuvimos hace seis años una denuncia de un artista muses que él no había hecho nada pero eh su ordenador se estaba utilizando eh para transferir alguna documentación es decir la habían hackeado y bueno hasta que se descubrió aquello fue otro artista que en una boda debió de más y hizo alguna cosa eh que no era muy adecuada y tuvo un juicio de un año y no ha podido continuar digo porque todo lo que hagamos tal y también bueno pues hay algún caso también de de algún profesor este año eh implicado bueno aquí tenéis este dato claro como lo hicimos para los artistas y ya sabéis que a los profes vais vais parejos pues también tenemos un manual para implementación del programa musee en los centros educativos vale bueno pues eh todo lo que es toda la documentación la tenéis aquí tampoco lo voy a comentar pero es lo mismo ¿no? la figura del coordinador aquí lo tienes todo por escrito es todo esto y más porque te van a liar a más y luego tú decides cada uno dónde pone el espacio ¿no? para irlo viendo y esto bueno lo vamos adaptando todos los años y la chuletita de cuándo lo tengo que hacer dicho esto de la chuleta nosotros antes de que termine cada trimestre también vamos contando qué es lo que hay que hacer en cada momento cómo acceder al centro de recursos a la web eh bueno pues las mismas cosas que vamos que vamos teniendo vale eh lo que comentaba ayer que no sé si está Vanessa eh Vanessa 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 no está pero están ellas dos que son de aquí eh no son de otro son de otro centro vale eh trimestralmente nosotros necesitamos que nos remitéis este documento lo digo porque hay algunos eh gente nueva en el que se identifican las horas que se van haciendo vale todos los espacios en blanco son los que hay que rellenar no os empeñéis en rellenar los espacios en azul vale es el número de participantes chicos, chicas y el total de participantes vale eh porque esto también lo que nos nos muestra es el trabajo que vamos haciendo las horas que se van se va realizando las sesiones de docentes de familias y también recogemos ahí las horas de participación y las actividades de puertas abiertas y aquí es una evaluación este documento lo firma el equipo el director del centro y aquí le pedimos también que evalúe estos estos elementos y es uno de los elementos que utilizamos para la la evaluación ¿no? eh ayer me llamó eh alguien me dijo bueno yo no antes de ayer me dice en el certificado que te pongo que es el primer el segundo el tercer trimestre digo no sé en qué trimestre estábamos porque no a ver no es una pregunta tonta es decir es una pregunta de que no has avanzado es si yo pongo abajo la fecha que no usemos la plantilla del trimestre anterior y del año anterior porque entonces estaría mal hay quien ya me ha certificado las sesiones eh a noviembre del dos mil eh veintidós me lo ha certificado ahora y tú ves que que no es del dos mil veintidós que ha cogido las del dos mil veintidós es decir que estos documentos tienen un sentido también de veracidad porque nosotros esto es también lo que pues mandamos en todas las memorias del trabajo que se ha hecho y lo vamos cotejando ¿no? eh ahora mismo estamos en el primer trimestre de este curso si pues hay que poner el primer trimestre que es el último del año natural pero vosotros vais por por año escolar ¿no? entonces bueno el certificado de inicio del centro que me hubiera gustado que hubiera estado aquí Vanessa también por verlo porque aquí especificamos claramente que el programa MUSE está dentro de la PGA del centro uno pone la fecha en la que se ha aprobado y algunos se aprobó en el año dieciocho en el dos mil siete y se renueva pues dice que está aprobado y que se renueva porque está dentro los derechos de imagen aquí cada uno pone cuál es su caso el debate que surgía ayer en algún grupo en mi niño no se pueden hacer fotos de ningún tipo o sí y luego dice no es que en mi caso no hay problema porque tú pones aquí cuál es tu caso y a partir de ahí nosotros lo tenemos en cuenta ¿vale? y luego pues todo el tema de protección de datos y aquí os pedimos que nos pongáis el número de alumnos y de profesores implicados esto es muy importante porque cuando nos mandáis la programación cuando tú le preguntas a los alumnos MUSE algunos tienden a decir dos mil niños y dos mil son los que tiene el centro y ya le gustaría pues a muchos institutos que todo el grupo clase estuviera aquí lo que pedimos es realmente quiénes son los niños y los profesores que están implicados porque en función de estos datos nosotros hacemos y lo plantean la evaluación del proyecto todos estos documentos nos ayudan después a decir tenemos tantos niños desde hace cuatro años ha habido esta situación y esta evolución y usted como consejería no ha incrementado el presupuesto creemos que esto tiene que tener y los datos nos dan también elementos que al final son argumentos para ir planteando ¿no? tenéis también para para los compañeros que llegan luego al centro a ver que tengo que contar lo que es el MUSE hay una presentación que la tenéis que la podéis hacer en un claustro y que son tres minutitos para hacerlo el mismo trabajo hemos hecho un manual que espero tenerlo aquí también para las familias bueno no veo dónde está es un díctico para la aquí está vale el díctico para la familia lo tenéis en Word porque ya sabemos que algunos papás y algunas mamás ni siquiera estas cositas van a van a leer por si a que lo adoptáis lo cambiáis con el QR también por si quieren saber más por ver en los sextos es decir intentamos no daros más trabajo del que ya tenéis en los en los centros ¿no? para ir viéndolo bueno pues con toda la información que puedan tener es curioso que algunos padres nos escriben y nos felicitan por lo que han visto porque han entrado en la web han ido viendo y bueno les ayuda un poquito a desmitificar algunos elementos tenemos un documento que yo creo que miráis poco que lo hicimos cuando Yehudi cumplió 100 años y que bueno que es importante lo importante del programa no es que que contéis o expliquéis a los niños que tengan que estudiar si tienen a Yehudi sino realmente el modelo hoy los niños lo que van buscando son modelos referentes los bueno youtubers todos estos es plantearles que Yehudi posiblemente sería el youtuber de su época pero que lo hizo desde un proyecto colectivo que lo que planteaba es un mundo más justo y solidario para todos ¿no? y que siempre planteaba y así lo tiene su testamento vital que es un libro que tiene del viaje inacabado que estamos traduciendo y que procuramos que cada 15 días sacar algún fragmento del libro un poquito algunas reflexiones ¿no? bueno pues ahí tenemos desde personas que le conocieron desde su historia como como pequeño el semblante y luego hay una parte que yo creo que también es importante en el que se tiene todos los datos cronológicos pero sobre todo lo que fueron sus amigos y cómo trabajó es decir prácticamente él estuvo metido en todas las en todas las cosas que pasaban en su época él estaba allí estuvo con Denso Mandela en Sudáfrica en el concierto inaugural de las Naciones Unidas estuvo en la creación del Parlamento Europeo y de lo que lo que fue la Unión Europea hay cantidad de documentos en los que decía que en esta construcción económica que se estaba haciendo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial donde estaba la unión de los pueblos y las civilizaciones él siempre hablaba de donde estaban los pueblos en el preámbulo de las Naciones Unidas y se inicia siempre nosotros los pueblos es maravilloso Federico seguro que mañana lo que habla porque es decir somos los pueblos los que nos dotamos ahora cuando vemos las declaraciones de las Naciones Unidas y lo que está ocurriendo algunos se han olvidado que no somos los países sino los pueblos que al final somos las personas ¿no? bueno hay anécdotas de trabajos con Dalí con Picasso con Miró a nivel de tal con Pau Casal que ellos tenían una amistad muy entrañable y su mujer que vive en Puerto Rico nos decía que siempre andaban discutiendo esto lo otro conceptos en todo el tema ¿no? bueno pues con con Igor Stravinsky con otras personas bueno pues el trabajo con John Kellington ahí yo creo que es muy bonito el verlo su vinculación con todo lo que fue el yoga la música hindú como un como un concepto ¿no? muy importante bueno pues ahí tenemos algunos elementos y esto es muy bonito aquí está con su hermana su hermana era una gran pianista y al final de su vida cuando escribe el libro él dice que que su hermana sufrió toda su vida la sombra de él entonces dice si yo no hubiera existido y si mi hermana no hubiera nacido en la época que nació mi hermana hubiera sido un genio pero había otro genio en su familia que era un varón y ella se dedicó a acompañarme siempre con el piano y es una reflexión que es muy bonito en el texto y en sus palabras que él habla de cómo esa visión también que vivió culturalmente de lo cual era el rol de la mujer en la época y os invito a que lo vayáis viendo tenéis allí aquí tenéis con Desmond tú con Albert Estes Albert Estes declaró después de un concierto en el que vio a Yohudi que era mucho más pequeño que él dijo ahora sí que Dios existe y bueno eso es muy bonito porque al final esa trascendencia de inteligencia emocional va vinculado con una inteligencia espiritual de necesidad de trascender bueno ¿cómo vais? ¿cómo lo veis? ¿dudas? ¿preguntas? ¿los patas? ¿sí? ¿me estoy componiendo cada vez más? o sea que no hemos empezado ni hemos tenido la primera reunión ni nada pero vamos estoy intentando que tenga una atención para que no tened en cuenta que lo importante lo importante no es esto es decir todo esto es importante que lo sepáis por saber que está y que cuando surja la duda de que un tutor os diga oye en la programación estaría bien que hicierais una presentación de Yohudi no digas ¿qué hago? esto está ¡ah! esto está tenemos por ejemplo que estoy viendo eh la biblioteca de consulta del centro de recursos Ramiro las horas que le hemos dedicado a esto muy interesante ¿eh? es un centro de recursos sobre todo centrado en temas de arte y educación principalmente hay mucho material hay material que ya no está editado que fueron más ediciones y siempre viene bien yo siempre digo que que más allá de todo lo que está editado publicado por diferentes editoriales empresas etcétera lo que el centro de recursos recoge son todas las programaciones desde hace 22 años diría yo o 20 nosotros nos publicábamos hace 15 años y publicábamos programaciones por disciplina artística y existía un libro que eran programaciones de danza programaciones de teatro programaciones de música y a mí que me ha tocado moverlo verlo organizarlo es es un plazo de reposo o sea realmente ver lo que hacen los demás porque hay mucha modificación de dinámica o sea lo que haces tú y te lo que hago yo aunque la dinámica sea la misma vamos siempre creando y añadiendo cosas modificando cosas y es un recurso interesante luego hay que ver música vídeos hay mucho material el canal de youtube de la fundación que también recoge mucho material que en el fondo son recursos que son ideas de los artistas de todo lo que estáis haciendo de los colegios ¿y eso está todo en la página web? eso es que han subido en la página web en la parte de centro de recursos que es la parte privada de la web ahí tenéis acceso en la carpetita tenéis sin color ahí como se accede al centro de recursos ¿vale? tenéis aquí el modelo de evaluación que tenemos dentro del programa Mose tenéis aquí todo lo que son que ayer os comenté algunos elementos yo creo que aquí no tengo lo que son los indicadores bueno en todo caso yo creo que nos quedaría solamente ver los informes de evaluación que se hacen trimestralmente bueno trimestralmente le pedimos al coordinador del centro y a los artistas que nos rellenen estos informes en el que nos van comentando qué es lo que ha ocurrido de todo eso que habíamos dicho que íbamos a trabajar ¿vale? ¿veis aquí que pone es necesario completar para que escribáis y decís ¿qué ha pasado? esto no es solamente pongo una cuchecita sino que tiene que haber un análisis para hacerlo tenemos algunos compañeros tanto de centros como artistas que evalúan grupo por grupo con colores entonces bueno es maravilloso tampoco pedimos eso porque lo que estamos haciendo es como sacar la tendencia ¿eh? pero sí que es un momento de reflexión de qué ocurre porque todo eso nos da el input de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos haciendo estos documentos lo comenté ayer sí que son privados es decir los informes que dicen los centros no se publican porque ahí uno puede estar comentando algo de un artista que a lo mejor no quiere conocer o viceversa pero no porque esté descalificando sino porque a veces hay un artista que no funciona en un centro y nos ha pasado artistas que no funcionan en un centro y en otros funcionan muy bien entonces bueno todos estos yo creo que son elementos importantes para para tenernos ¿no? bueno yo creo que están todas las la documentación vista ¿alguna cosita? ¿no? qué suerte este año va a ser todo maravilloso en cuanto a la documentación que nos vais a a presentar no te preocupes te vamos a mandar un enlace ahí está digo que cuando tengáis algún problema decir necesito y entonces os mandaremos la chuleta ¿vale? para los centros educativos se da de alta el correo corporativo del centro y si el centro quiere autorizar a otra persona el centro tiene que decir a qué personas hay que autorizar sobre todo si es un Gmail porque entonces algunos prefieren utilizar el Gmail y el enlace institucional bueno pues porque son documentaciones ahí con fiel muy bien pues vamos a dar por terminada muchas gracias